La historia de Israel Es difícil dejar a los amigos, a la rutina Lo que más me impactó, porque venía tan mal, era abrir una heladera y encontrarla llena de comida Es avanzado que está este país, ya sea tecnológicamente Creo que lo que más me costó fue el idioma Apenas entré, empezamos a hacer un parque Íbamos todos los días a la mañana a estudiar, volvíamos Soy o laja de allá, pero a mí me da ver este brit Se reía porque no hablaba castellano Conseguí trabajo como metapelet en un maón Y eso me ayudó mucho porque fui aprendiendo el idioma Y ahora estoy en el ejército, ya me queda un mes nomás Hice dos años y once meses Y bueno, nos estamos arreglando bien mi marido y yo Entre el sueldo de él y el mío, uno solo no podría trabajar Estoy muy contento Trabajo para la OLEI muchísimo, ayudo como voluntaria Hago teatro Me siento muy orgullosa de este país porque a pesar de todas, de todas las dificultades Seguimos adelante Logré hacer mi propio dinero porque acá es muy fácil trabajar como adolescente Se pasan construyendo, viven construyendo Que yo creo que ese es el punto más importante de un país Un país que construye, un país que va adelante Y que necesitas a Nih Rotsa y después no podías seguir más La gente no se explica de uno Ayudarte constantemente, estás en otro país, estás mal, pedís ayuda a la embajada de Israel Vas a la subnud y te solucionan el problema Cualquier cosa que haya hecho en Argentina o en el país de donde venga Lo puedes seguir acá Ya sea un deporte, ya sea un estudio, ya sea algún curso de teatro o de música En mis sueños se mezclan mucho, mucho cosas de Israel y de Argentina, siempre El que quiere venir porque se siente judío, se siente israelí y quiere aceptar las condiciones de este país Bárbaro, que venga porque mi idea es muy utópica Todos los judíos tendrían que venir acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!